El movimiento Ocupa INSS se autodefine como una expresión ciudadana de jóvenes, voluntaria, apartidista y pacífica, que surgió para brindar solidaridad el año pasado a los adultos mayores en su reclamo social. Un movimiento autoconvocado que nunca tuvo un líder visible, ni siquiera una estructura organizativa, pero con su lucha se convirtió en una referencia de identidad política generacional. Y como nos están mandando a reforzar con la policía, si no somos delincuentes y estamos cobrando lo que nos cuesta, lo que nos cuesta estamos cobrando. Bueno, lo han golpeado algunos compañeros ahí adentro, les cortaron el agua, la luz y los tienen como rehen adentro. Aquí la situación ha pasado de lo que nosotros esperábamos. Habíamos mantenido con la policía y con todo de que no había agresiones para los adultos mayores. Pero cuál es la situación real de que ya a nuestros compañeros que están dentro por cuenta los quieren matar de hambre. Entonces aquí la cosa va en serio, porque si tenemos que morirnos luchando en la calle lo vamos a mantener. Así es que dispongámonos, tengamos la conciencia y además la disposición de seguir manteniendo esta lucha que es justa, es por nuestros derechos. Nosotros no estamos pidiendo ni limosna, ni que nos regalen ni favores. Cuando vi las noticias de que los adultos mayores se habían tomado las instalaciones del INSS, yo empecé a leer sobre qué era lo que estaban reclamando estos señores. Y eso es lo de la pensión reducida y me pareció justa su protesta. Cuando yo me doy cuenta de que la Policía Nacional no permite, digamos, la ayuda humanitaria que se había recolectado en algunos grupos de jóvenes, yo sentí como que yo tenía que ser parte de eso, yo tenía que ir a ayudar. Algunas personas reportaron en las redes sociales que los ancianos habían sido agredidos cuando ellos estaban pacíficamente manifestándose en frente a las instalaciones del INSS y eso me causó un poco de indignación porque pensé que si estas personas no respetan a un anciano entonces es muy importante que nosotros como población y como jóvenes lleguemos a mostrarles apoyo. Sentí que lo que estaba sucediendo no era justo y que si mi presencia ahí podría ser la más mínima diferencia, estaría dispuesto a ir ahí y mostrarles el apoyo que estaba sintiendo hacia ellos en ese momento. Yo fui como apoyo a los señores desde que nosotros empezamos a oír las noticias, pues me refiero a mi familia, a mis amigos, creo que a todos nos pareció que estaban violando los derechos de los señores, que era su dinero. Entonces, simplemente creo que cualquier persona con conciencia se atrevería a defender los derechos de las otras personas. Entonces llegamos como apoyo, como estudiante, como joven, como una persona incluso preocupada por su futuro, podría decirse. ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! Pueden pasar por lo menos el agua, porque ahí pueden estar sus abuelos, ahí pueden estar sus padres y que recuerden que ellos también van a llegar a esa edad. ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! Dejen pasar el agua y la comida para estos señores, necesitan comida y alimentación, por favor, que es demasiado. Me emocionó la idea de que jóvenes estaban apoyando a viejitos, dos generaciones que no necesariamente se entienden o que no circulan en los mismos espacios. Eso me despertó la curiosidad y fui a ver los días anteriores, el miércoles, el jueves, y como que me fui emocionando más y más, me fui enamorando más de la idea de acompañarlos y de estar con ellos. Y me acuerdo perfectamente de un montón de ellos. Les encantaba hablar y les encantaba contarte desde su niñez a sus hijos, a cómo fue que los agarraron, todo el conflicto que tuvieron con la policía. Entonces, ese espacio para mí era bien bonito. Llegar a hablar con unos viejitos y que te contaran mientras ellos estaban en su lucha. Se le veía que realmente necesitaban apoyo. Y una señora me dijo, el que ustedes están aquí nos hace sentir con ganas de hacer más cosas. Y dije, tengo esta obligación. Yo no pertenezco a ningún partido. A nada. Yo siempre era apática con toda esta situación porque no creo en los partidos de este país. Pero en las personas sí. Ellos estaban ahí reclamando sus derechos. Entonces, me sentía con la obligación moral. Era algo que me nació simplemente ir. Empezamos a crear redes de voluntarios. Estaban los médicos que se encargaban de atender a los adultos mayores, de darles la medicina. A su tiempo ya había, se había levantado un expediente médico por cada ancianito, por cada abuelito, abuelita. Estábamos repartiendo comida, recogiendo los víveres que estaban llegando. Organizamos un concierto que de manera voluntaria los artistas jóvenes nacionales como la croneta son machín, perros son popo, entre otros. Nos acompañaron, decidieron acompañarnos en Ocupa-Ins de manera voluntaria. Entonces, estábamos con mucha algarabía, con mucho entusiasmo juvenil manifestándonos. Manifestando nuestra solidaridad con los adultos mayores. Manifestándonos en contra de las violaciones a los derechos humanos. Y ahí estábamos. Habíamos como alrededor de 500, 400 chavalos, que a lo largo de la noche, cada quien iba para su casa, así viviendo, venían. Y estábamos haciendo turnos, pues, para quedarnos y amanecer en la vigilia el sábado 22, que teníamos preparada un sinnúmero de actividades lúdicas. ¡Gracias! 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 Ya la música ya había parado, ya el señor del sonido ya se tenía que ir. Y nosotros estábamos tocando guitarra, estábamos jugando ajedrez, estábamos dormidos incluso en frente de los policías. A una de las muchachas le dio ganas de ir al baño, pues, estaba una gasolinera a casi dos cuadras del lugar y yo sin conocerla, porque yo no conocía a nadie, quizá uno, dos o tres de los que estaban ahí, pero llegamos todos por nuestra propia cuenta. Esta muchacha me dijo, tengo ganas de ir al baño, y yo le dije, yo te acompaño. Saliendo de la gasolinera, yo iba entre las primeras adelante con dos amigas más. Yo veo que, de hecho me asustó de la manera en que vi venir al señor, a un taxista, y yo solo escucho que me grita, ya, los están agarrando, los están verguiando, así fueron sus palabras. Yo escucho eso y mi reacción fue, y la de los demás, pues, ir a ver qué estaba pasando. Llegando a la esquina del Hotel Euro, creo que es Hotel Euro. Llegando a esa esquina ya nos encontramos con el cordón de encapuchados. Y de repente miramos que cuatro camiones de la alcaldía de Managua, debidamente identificados con logos de la alcaldía de Managua, se bajaron como cuatrocientos paramilitares encapuchados con camisetas de la JS, y en ese momento que nosotros los vimos corrimos y le gritamos a todo mundo que nos tiráramos al suelo. En ese momento entran una manada, pues, una masa, pero se siente una furia cuando entran, como que ahí nomás me registró, pues, no puedo creer lo que está pasando. No puedo creer que esto sea lo que nos va a pasar. Yo y Mamia nos levantamos y nuestro primer instinto fue acercarnos más al cordón policial, porque por alguna forma, tal vez pensábamos, ellos al final no iban a permitir que nos hicieran algo. Y entonces, nosotros nos movemos cerca del policía, debajo de los pies de un policía, y entonces, en ese momento empezaron los hombres, las turbas, empezaron a agarrar a los chavalos y empezaron a tirarlos al suelo, empezaron a petiarlos, empezaron a quitarles la camisa, empezaron a golpearlos, y en ese momento, mi amiga entra en pánico, pues, y ella decía, por favor, ella gritaba, cosa que nunca se me va a olvidar, ella gritaba, por favor, le decía a la policía, hagan algo, hagan algo. Se sentía un caos, todo fuera de control, y a mí se me acercaron y nos gritaban cosas, y lo que a mí me dijeron fue que me iban a violar, pero no me tocaron en ese momento, o sea, era que estaban gritando para intimidar y te decían cosas horribles, y yo me quedé ahí, no me movía, no me movía, hasta que una mía mía me dijo, levantate, y yo no me levantaba, o sea, yo fui la última que quedó en el piso, porque estaba inmóvil y quería estar lo más tranquila posible, pensaba que si me movía tenía más probabilidades que me patearan, que me agarraran. Nos tiraron a todos al piso, contra el piso, frente al cementerio, éramos un grupo como de diez, creo que también había señores ahí, porque luego corrí con ellos, y nos empezaron a patear como en colectivo, así como el grupo que estábamos ahí, que estaban pateando, había unos que estaban sin ropa, les quitaron los zapatos, les quitaron las cosas, nos patearon como en colectivo, y ellos nos dijeron que teníamos diez segundos para correr y que si no nos mataban. Entonces comenzamos a correr, uno de los compañeros me agarró la mano, y corrimos, no sé cómo, no sé cuánto, no sé si es una cuadra o dos pasos, no sé, y una señora que corría con nosotros, no sé si estuvo en el piso tampoco, nos abrió la puerta a su casa. Ella nos abrió la puerta a su casa y nos metió rápido a los que pudimos, fuimos cuatro, éramos cuatro de nosotros, uno de los muchachos del sonido, y una señora y su familiar, que era uno de los adultos mayores, también se escondió ahí, y en eso también se oyeron con unos cuatro balazos al aire. En ese momento todo el mundo era, estábamos en cuclías, apagamos la luz, estábamos en la oscuridad, y yo solo empecé a rezar, empecé a rezar porque se oían los disparos, y yo me imaginaba que ellos iban a entrar y nos iban a sacar con las pistolas. Luego íbamos a pasar a las motos que nos rodeaban, y se oía el ruido de las motos, y no podía salir, y yo solo imaginaba todo lo que he leído sobre la dictadura, y lo que he leído sobre lo que pasó hace mucho tiempo en Nicaragua, y no lo podía creer. Y pensaba cómo es posible que yo esté ahí refugiada, pensando cómo salir, porque afuera estaban otros nicaragüenses que nos estaban atacando y nos estaban llenando de terror simplemente por estar acompañando a unos ancianos. O sea, ¿por qué te da tanto miedo? ¿Por qué al gobierno le da tanto miedo que los jóvenes nos juntemos con los ancianos? O sea, es absurdo, es absurdo, y eso solo se llama terrorismo, y es terrorismo de Estado, porque la policía estaba ahí viendo todo, la policía no hizo absolutamente nada más que patear, ¿no? Empezamos a gritar, auxilio, auxilio, por favor deténganse. Y lo único que pudimos es ir hasta la gasolinera, a las puertas de la tienda. Yo me di media vuelta cuando cerraron la puerta y solo miré cómo estábamos a centímetros de los tipos estos encapuchados. Me agarran de la camisa y me dan diez minutos, diez segundos para correr. Si en esos diez segundos ellos me agarran, te vamos a matar, hijo de la tal por cual, me dicen. En ese momento corrí, no sé cómo, y logré llegar a la gasolinera. Justamente en las cámaras de seguridad, el chaval que llega y cae, ese soy yo. Yo caigo en la gasolinera, los chavalos que salieron a orinar antes me ayudan, me levantan y me llevan adentro de la gasolinera. Y llegó y estaba tirado debajo de una mesa de la gasolinera, vomitando sangre. Y nosotros le decíamos, regálenos unas bolsas de esas de Kraft que dan en las gasolineras para que vomiten. No, 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 es prohibido. Entonces, alguien no sé cómo han dado una bolsa de plástico y Christian estaba vomitando sangre, con una herida en la cabeza, en una bolsa de plástico. Y en ese momento yo estaba totalmente descontrolada, porque yo no paraba de llorar. Una señora que, doña Lupe de hecho, que la fuimos a traer la noche del viernes, porque ella estaba del lado norte, solo habían como cuatro adultos ahí. Decidimos traerlo. Ella tenía como un golpe en la rodilla. Yo le pregunté cómo estaba, si estaba bien, y ella me dijo que sí, que no me preocupara. Pero cuando ellos me vieron, pues se empezaron a llorar. Una de las señoras salió y me tomó de la mano y me metió en la champa y me dijo que no me fuera, que ya me iban a esconder, porque más adelante me podrían hacer algo. Ella me escondieron donde estaban las medicinas. De hecho, esa señora le dijo a los demás, a los demás señores, este muchacho estaba arriesgando su vida por nosotros. Ahora nosotros lo tenemos que cuidar. Entre todos empezaron a recolectar las colchas, frazadas y colchonetas que estaban en el lugar y me las pusieron encima. Yo quedé de tal forma que yo podía ver algo de lo que estaba pasando afuera. Ahí fue como vi que se estaban llevando unos autos. Aplausos. 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 Un hombre que andaba de ahí, se acercó a la gente que se estaba llevando los autos y luego se acercó al cordón policial y estos se abrieron cuando pasaron algunos autos y entraron dentro del perímetro de seguridad que la policía tenía. Y instantes después llegaron camiones y mulas, a mulas me refiero a esas palabras pequeñas mecánicas, a limpiar la zona, a limpiar los vidrios de los autos y todas las demás cosas que habían quedado después del ataque. Por allá bajaron en unos camiones a la alcaldía y se metieron por allá por el callejón. Entre las cosas que escuché, ellos habían estado desde medianoche esperando llegar a hacer todo esto, porque ellos iban comentando que había valido la pena la espera de cuatro horas para que ocurriera todo esto y que el operativo, diciendo estas palabras, el operativo había sido un éxito. Lo único que pude reconocer, estando montándome al camión, fue a Pedro Orozco, que es coordinador de la Juventud Sandinista. Miré que él estaba con un boqui-toqui, dando orientaciones, señalando a varios lugares donde estaban los camiones situados y dando orientaciones que se regresara ya la gente, porque parece que querían hacer las cosas bastante rápido y que nadie mirara. A la noche de la mañana nos trajeron unos hombres capuchados y nos patearon y entonces yo me reflejé al lado de la policía buscando qué defensa. Yo no soy adulto mayor, mi esposo es un señor de 70 años y entonces ellos, el policía me agarró a patadas. Caminta Granera perdió el control de la Policía Nacional o planeó este ataque, es decir, una de las dos grandes opciones, no hay una tercera. No creo que Caminta Granera se investigue a sí misma o investigue a gente que no controla, pues no controla a sus subordinados. Y tampoco creo que quienes planearon este ataque, que estaban en las más altas estructuras de la alcaldía, porque ellos pusieron los camiones y controlan la zona, y tampoco en la Secretaría del Frente Sandinista, creo que se vayan a juzgar. Pero tarde o temprano, cuando, tarde o temprano sabemos que va a haber justicia y va a haber verdad, pues es decir, tarde o temprano se van a conocer exactamente los hechos. Y ningún gobierno es para siempre. Nosotros tuvimos y tenemos miedo, pero que la voluntad y la convicción por las luchas legítimas en las que estamos, de alguna forma nos ayuda a vencer ese miedo, pues, y es esa convicción y esa voluntad que, que creo más personas deberían compartir, más personas deberían unirse, no a nuestra causa, sino a las miles de causas, a las miles de injusticias que diariamente se cometen en Nicaragua. No sean indiferentes a estas cosas. No sean indiferentes. Fuimos un grupo de jóvenes a los que nos pasó esto. No sabemos a quién le puede pasar mañana. Y, sobre todo, no se queden callados. No se queden callados, no tengan miedo. Demostrémosle de que, aunque nos pueden agredir, no nos pueden robar la alegría y no nos pueden tampoco robar la convicción para, de creer en una Nicaragua mejor. Además de la agresión física y la violación de una serie de derechos constitucionales, el operativo contra el movimiento Ocupa INSS derivó en un asalto masivo a la vista y paciencia de la Policía Nacional. A estos jóvenes les robaron sus billeteras, celulares, cámaras digitales, tabletas, equipo de sonido y hasta siete vehículos. Que primero fueron llevados a los predios del INSS y, 24 horas después, fueron sacados con grúas de una zona que estaba fuertemente custodiada por la Policía Nacional.